Mil disculpas, que lo voy a cambiar Déjame seguir, gracias Yo creí que eras bueno, yo creí que eras sincero Yo te vi en el camino y resultaste traicionero Tú me hiciste arrepender, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste, sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no me lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito este nombre y te doy mi palabra de honor Que de mí ya no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso da lo por hecho Ya verás, traicionero Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno por las buenas Y por las malas soy muy malo No me busques No quisiste ser buena Y sabes lo que resulta Ya no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya en mí no te vas a borrar Hoy de puro capricho lloré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitarlo por estante Voy a estar que trincado me pidas perdón Y me imploras de amor Delante de tu amante Gracias 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 Gracias